Hola gente, ¿cómo le va? ¿Qué pasa gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vamos a jugar contra Paraguay, ¿ok? A ver si debería... ¿Qué pasó? Hay que descargar. Así que vamos a intentar... Primero voy a hacer una cosa, voy a cambiar el tema del título, ¿no? Que a veces jode, que siempre me olvido eso. Vamos a poner... Sí, no sé qué toqué, pero bueno. Uy, ¿qué pasó? 85, bien. Bueno. A ver. Mamá. A ver. Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Vamos a jugar contra... Contra Paraguay. Así que... Vamos a hacer los cambios. Esto es un partido... Uy. Estos mensajes... Acá. Bueno. Sabían que hoy es el... Hoy es el cumple de mi vieja. ¿Eh? Bueno. Vamos a armar el equipo. Me voy a... Esta es la formación perfecta. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Ahí. Y... Voy a poner Lautaro. El huevo. Los celsos. Vamos a poner... Dominguez tiene ritmo 80. ¿Ontil tiene? Este me gusta más. Vamos a ponerlo. Bueno. A ver. ¿Qué tenemos acá? Palacio 80 de ritmo. Aquí hay que buscar... El tuco. Aquí hay que buscar más que nada... Porque está todo igualado. Vamos a buscar más o menos un poco de... De ritmo. Que corran un poquito más. Pared tiene 80. Está muy bien. Lo único hay que ver si esto... Las funciones están todo bien acá. No. Esto. A ver. Claro. Ya te da tanta... Queda... Sí. Está muy bien. Bueno. Quedó guardado de la última vez. Ay. Dios. ¿Lo pongo a Dybala por Acuña? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? O... O lo dejo. Y el huevo lo pongo... Lo pongo al segundo tiempo. Que agarra un poquito de velocidad. Gente, es a dos partidos. Así que... Tengo... Es a dos partidos. Así que... Estamos bien. Es... Es... Es a dos partidos. O sea, invito yo primero y después invito a él. Así que... Estamos... Estamos... Estamos bien. Che, es verdad. Fideo. ¿Dónde está Fideo? No está, ¿no? Esto se actualiza tipo de los últimos, ¿no? Bien. Bueno. En 85 estamos... 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 Bueno. Vamos, ¿eh? Es un amistoso. Lo puse a Lautaro que me copa. Ahí arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? Así que... ¿Saben contra quién estoy jugando o no? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, estoy jugando contra Paraguay, pero el que usa Paraguay es... Derlis González. Es... Así que... Es el que representa a Paraguay. Si es que... Si es que no lo cambiaron. Así que... Es el... Uy, vamos. Uy, bajo un poquito más la cámara. Ahí está. ¿Estamos bien ahí? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Tiene un problema o qué? Sí, tiene un problema. No sé qué le está pasando, ¿eh? ¿Estás bien? No sé qué le está pasando, che, ¿eh? No sé qué le está pasando, che, ¿eh? Mientras tanto, vamos a poner un poquito... De música, pero suavecito. Vamos a ver. Ahí. Che, ¿qué le pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando, güey? ¿Me ven bien ahí? A ver. Un poco más abajo, ¿no? Tac. Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Encima me tiró así, mira. Así, mira. Con el costadito. Soy yo. Ay, perrito malvado. Está teniendo problemas este chico, ¿no? A ver. No quiero, ¿viste? Ahora sí. Bien. Vamos. Vamos. Dale, mamá. Lenteja, ¿eh? Bien, pesela. Bien. ¿Qué haces, tío? ¿Qué? ¿Pero qué haces, tío? Ya empezamos así. Arriba, arriba. Eso. Salte. Vamos, viejo. Vamos. No. Bien. Vamos. Guapá. ¿Qué me está pasando? Dale, dale. Golazo. Bien, bien, bien. Gol del toro. Gol del toro. Gol del toro. Altara, 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 altara. Está, está igual teniendo problemas este chico. No sé si es por el delay, algo está pasando. Igual es un partido a un partido. Así que, no sé. Golazo. Que bien que la colocó, eh. hay que tocar más porque no sabemos los pases bien bien el tucu corazón el toro bueno 2 a 0 bien bien de local de local de local tranquilo eso bien es un partido bueno bueno Ah, ahí está. Palo, palo, palo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso está. Eso. Bien, bien, Ota. Ah. Bien. Bien, Pesela. Bien, 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 viejo. Jugándote la vida ahí. Bien, ojo. Salir vos. Fuera. Tranquilo, 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 tranquilo. No, sacalo, sacalo. Van dos minutos, faltan dos minutos, tranquilo. Toro. Quede Toro, bien. Ah, ah. Quede bien. Ah. Ota. ¿Qué le pasó a Ota ahí? Terminó, 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 terminó. Bueno, bueno. Gol de Paraguay. Dos a uno, eh. ¿Hacemos un cambio? ¿Quieren que hagamos un cambio o no? ¿Eh? ¿Sí? A ver. ¿A quién? ¿Quién quiere que ponga? Ponemos a... Al huevo por Dybala un poquito más de velocidad. Vamos a intentar hacer un poquito más. Ahí, tac, tac, tac. Y listo, está muy bien. Después los Celsos. A los Celsos lo podría poner... En el medio. Por... De Pau. Un poco, me parece. Después me tengo que... Ah, yo... No sé qué pasa, pero se... Ya me queda poquita barrita de energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos. Dale, vamos. Golazo del toro, golazo del toro, golazo del toro, golazo del toro. Tricota, ¿eh? Tres, tres. Tres el torito. Bien. Podría haberla tocado al medio, igual. Pero, pero bien, bien. Bien, Kuni. Dale, dale, torito. Tranquilo, tranquilo. Eso, vamos, vamos. Tres, uno, viejo. Dale. Rápido, al huevo. Eso. Bien, huevito. Pica. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ah, no. Más de cerca, viejo. Bien, 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 pero más de cerca. Bien, bien, bien. Dale. Dale. Ah, más rápido. Ah, qué lente. Qué tarda en estirar, viejo. Pero... Dale. No. Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Agárralo con la mano. Dale, huevito. Eso, huevito. Si le tirás atrás, gol del Kuni. Ah. Ah, bien, bien. Salí luego. Eso. Bien ahí. Bien. Vamos a hacer un cambio. Vea el Kuni. Está muerto, ¿eh? Esa corrida. Chao. Vamos a hacer una cosa. Pondría... A Messi acá. Y podría poner... Y... Los Hérzo tiene 80. O campo 92. Vamos a poner campo por afuera. 92 de velocidad. Che, ¿qué? ¿Me pueden explicar? Es Andrada, ¿no? El arquero. Me olvide. No sé ni quién estaba. En el arquero. Es Andrada, ¿no? ¿Sí? Mamá. ¿Qué le pasó? ¡Eu! ¡Offside! ¡No! ¿No es Offside? Nada, me está cargando. ¡Wow! ¡Messi! ¡Qué mal! Arranqué bien. ¿Y ahora qué le está pasando a este equipo? ¡Papá! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Manu, RG! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué le pasó? ¿Le rebotó? Tranquilo, tranquilo ¡No! ¡Campo! ¡Ah! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Dale! ¡No! ¡Igual es a dos partidos! ¡Andrada! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Dásela de nuevo! ¡Dale! ¡Dale! entrada, va, va, bueno, bueno, bien, bien, ahora fue la revancha, qué mal viejo, ay Dios, creo que ahora invita a él, no? ahora invita a él, qué pasó, qué mal el gol ahí a Andrada que se hizo, y después encima casi otra vez, ahora tengo que esperar, la invitación de él, ok, así que me tiene que invitar él, que, bueno, ahí está, ahí recibí la invitación, bueno, ahora juega de local él, así que, ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vamos a meter a... Arranqué bien, lo que pasa es que la defensa... Sí, lo voy a poner, lo pongo al huevo por afuera, ¿no? Pongo al huevo, dejo a Paulo para Armani, vamos a hacer, con la negra, sí, a ver, vamos a hacer unas cosas, vamos a poner el huevo, a ver, ahí, y... No, pero no está, no está, no está, a ver, a ver cómo es, quién es mejor, pará, ¿Qué tiene diferencia esto? Tanto igual, lo bancamos, vamos a bancarlo, vamos a bancarlo, vamos a bancarlo, lo bancamos, lo bancamos, lo bancamos que no... Pondría, a ver, ahí va, vamos a jugar así, vamos a jugar así, a ver en el banco que tengo, palacio tiene 80 de ritmo, a ver... Este es el defensor, abajo, defensa, cualquier cosa, podemos usar Montiel... Vamos así, un gol... Dejamos... A ver, eso iba a ver, a ver Montiel, cuánto tiene de velocidad... 79 de ritmo, pero bueno... A ver... Es que mirá... Sí, la parte Montiel es más defensor, vamos a hacer una cosa... Y dejamos ahí, sí... Vamos a probar así... Vamos a hacer así... Dale, loco, dale... 3 a 3, 3 a 3 el primero, eh... Mirá que me tocó... Apenas la tenga Colautaro le tengo que sacudir al arco... De una... De una... De una... De una... Vamos hijo, vamos, vamos... De una... De una... ¡No! ¡Sácala, papi! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Por qué me apuro? ¿Por qué me apuro? ¿Por qué? ¡No! ¡Ey! ¡No! bueno estoy teniendo mucha mala suerte con los goles en contra bueno viejo pero que le pasa bien Andrada bien que pasa Ota que esta pasando viejo estamos mal dale pasa eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Por abajo. Oh, bien Depol, bien, bien Bien Igual la verdad gente que es No sé si jugaron ustedes alguna vez Con Global 85 Pero es muy Es muy diferente, muy complicado Mirá, mirá, mirá Es súper diferente, mal ¿Por qué? Bien, bien sacado Ahí Bien, Toro Bien, Andrada Bien, viste, viste Confiamos en Andrada Ay, dejásela pasar a Leo No, no podía Bien No Dale, si trabamos los dos en el aire, viejo Ay, ya Rosal Ay, otra Mendy Bien, Taglia Bien No, Sai Pero rápido ¿Por qué tardás tanto en dar el paso? Pue la pared Bien 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 Ah, así Viste, viejo Bien 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 ¡Ay! ¡Bien, huevo! ¡Oh, Lautaro! ¡Bien! ¡Se la quise picar! ¡Se la quise picar! ¡Volazo el toro, eh! ¡Qué penal! ¡Qué penal, papi! ¡Siga! ¡Pero! ¡Cuni! ¡No! ¡Cruzado! ¡Era partido liquidado! ¡Partido liquidado! ¡Vamos a hacer una jugada, eh! ¡Ahí! ¡Buah! ¡Que toque! ¡Ah! ¡No! ¡Eso no quiero! ¿Por qué toco el L1? ¡No tengo que tocar el L1! ¡Que me confundo! ¡Que quiero llamar al jugador! ¡Y aprieto el L1 en vez del R1! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Estamos bien, gente! ¡Estamos bien! ¡Tranquilo! ¡Tres uno! ¡Tranquilo! ¡A ver! ¡Qué hacemos! ¡Vamos a ponerlo! ¡Ah! ¡Ehh! ¡Ehh! La defensa está bastante bien! ¡Ehh! 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 ¡Hehh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Vicario! bien, bien, bien esa falta, bien esa falta cortando jugada, viejo bien ahí me agarraba, ¿sabes qué? bien, no, está bien dale, pared ah juni, qué padre venía a buscarla, pa pero dale, viejo cobrame Pau mirá vos, el Pau que no me cobra ay dios, ¿por qué es algo así con... tómatela tómatela dale, dale ¿qué? ¿qué? ¡Gracias! ¡Pica! 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 Pero... ¡Ah! ¡No quiere picar! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hacer? ¡Dios! ¡Mamá! ¿Pero por qué da el pase ahí? ¡Alejate joder! ¡Qué manera de dar pases feo! ¡Llega, Lautaro! ¡Llega! ¡Llega, Lautaro! ¡Llega! ¡Ah! 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 Pará, pará, Andrada Salí de ahí Bueno viejo, dale ¡No! Pero loco, ¡qué mal que jugué igual! ¡Qué mal que jugué! Bueno, 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 bien, bien Por lo menos gané Es que me saca los jugadores Y los jugadores hacía 85 ¡Mamá! Bueno Bueno Gané Para los que recién entran Fue contra Derlis González O sea, hicimos una Argentina-Paraguay Dos partidos El primero 3-3, ¿no? Sí, primero 3-3 Y este gané 3-2 Así que Así que Bueno, bien Otra Paraguay Así que Estamos ready Bueno Estamos bien A ver ahora No sé si ¿Qué va a pasar? Partido Ahí Ahí me están llamando Vamos a hacer ¿Quieren escuchar la entrevista? ¿Sí? Bueno Vamos A ver Yo te des por Por no valio Por no valio Ah, pero Sabés que Ahí está Hola Hola ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria metiste! Y fue Fue jodido Pero bueno Bien Duro Lo que pasa ¿En el partido? Sí Decime No, no, no Te iba a decir Que en el primer partido Muy bien Un 3 a 1 Holgado Pero empezaron a pasar cosas Sí, viste No sé Qué Empezó a pasar Yo qué sé La verdad Pero Al principio Yo O sea No sé si él Tendría algún problema Porque al principio Él arrancó Medio que Raro Entonces yo No sabía Qué le pasaba ¿Viste? Y Y bueno Dije No sé Por ahí capaz que Se olvidó de cambiar Los botones ¿Viste? No No lo sé Y claro Yo dije Bueno No voy a aprovecharme Pero después Cuando iba Tipo 3 a 1 Dije Debe ser que algo Le está funcionando mal Pero después se ve Que me empató Y ahí se puso Y ahí dije No, ahora está serio Hubo una imagen De cambio de control ¿No era tuya? Porque apenas comienza El partido Creo que después De tu primer gol Se vio En la transmisión Que alguien Empezó a poner Los controles Imagino A la manera Que los usa ¿No eras vos? No, no, no Yo no toqué nada Entonces fue Eris Ah, fue él Sí, sí, seguro Entonces Por eso Me imaginé Porque se O sea Viste que los primeros 10 minutos 15 Como que Estaba medio raro El primer partido Después ya El segundo Bien Ahora Dos cosas Cool Importantes Que las charlamos En la previa Una Dijiste Lautaro Martínez Siempre hace goles Juega bien En el primero Hactrick Se llevó la pelota Y después En los dos partidos Te sacaste vos Porque me canso Muy rápido Estoy muy viejo Ahí está el problema La verdad No sé qué está pasando Pero es increíble Que me canso O sea Soy el primero Que me canso O sea No sé O sea Cuando vos Termina el primer tiempo Viste que te fijás O sea Soy el primero Que esté en amarillo Es increíble Digo No sé Qué está pasando Pero será Porque te tiraste Muy atrás O no Porque Notamos Sí Pero bueno Pero por ejemplo Enganche Corriste mucho Claro Pero es raro Pero igual El medio campo También corre Y está en verde Digo No El tema El tema Es de la posición De enganche Es el jugador Junto con el delantero El delantero no Porque depende De la instrucción Que vos le pongas Pero el enganche Suba y baja mucho Depende si vos tenés Instrucción de defender Que creo que sí Ah me parece que sí Claro No me fijé Entonces Ese id y vuelta Te mata De hecho Cuando te sacás En el primer partido Te sacás En la jugada siguiente A que bajaste hasta el área A defender una pelota Que sacaste al lateral Sí, sí Pero porque ya Yo ya venía Que estaba cansado Dije el primer cambio De su voz Porque estaba muerto Y justo cuando corrió Esa dije Ya está Ahí se terminó De fundir Dije Entonces lo saqué ¿Qué le pasó Con una entrada Ahí que regaló Un golcito Que fue lo que creo Que te complicó El primer partido Increíble El primer gol No Segundo gol Segundo Segundo gol La tenía controlada Y de repente La perdió No sé La quiso agarrar Qué sé yo Cosas que pasan En el FIFA No sé Después ¿Le vas a mandar Un mensajito ahora? No, pero pará Pará, escuchá Después Él sale así ¿Viste? En una Sale así Que Fox hay Quedó pagando Bueno La gente me empezó A decir que lo saque ¿Viste? Entonces yo Estuve a punto Pero justo Desde suplente Estaba muso Entonces Quise comparar A ver cómo Si alguno tenía mejor Pero estaban iguales Entonces Lo voy a bancar Y lo banqué Y me salvó Mucha jugada Me salvó El segundo partido Muy bien Al final El segundo partido Estuvo mejor Porque me sacó Me sacó Dos mano a mano Increíble Jun, te quiero hacer Una pregunta también Que surgió en la previa Te vimos A lo largo de esta cuarentena Jugar FIFA Te vimos A lo largo de esta cuarentena Jugar Fórmula 1 Y te vimos también Hacer asado ¿En qué Se destaca El Kun Agüero? ¿En qué es mejor El Kun Agüero? ¿En qué soy mejor? ¿En qué sentís Que tenés más cancha? Sí, no El asado tengo Tengo canchas Tengo canchitas Bien El asadito tengo Tengo, tengo Pasa que Viste Ahora que estoy acá O sea Lo hago Pero cuando estoy en Argentina Que lo haga otro Claro, claro ¿Sabés por qué Viene la pregunta De ese vacún? Yo te voy a contar A ver, a ver Nos reíamos De que Jugabas bien a la play Hacías goles Hacés bien los asados Cantás, bailás Tucci lo primero que dijo Que nos invita a Manchester A comer un asado Ese es el trastorno Y bueno Sí, bueno ¿Por qué no? Y tú Tucci me mandó un WhatsApp Preguntales Me puso Sí, claro Claro que no Acá El tema El tema Kun Que yo decía ¿Cómo hacés para vos Y todos los jugadores Que están en Inglaterra Para comer los mismos cortes? Tenés que hablar con el carnicero Para explicarle Que corte tira asado O que corte entraria O comer los cortes de allá Eso fue un problema Al principio Yo vivía en otro lugar Y bueno Voy a comprar la carne Bueno El carnicero Me conoció Todo Me dijo Sí, acá viene Tevez También, viste Entonces yo le dije Ah, sí, sí Le digo O sea, me enteré Por eso O sea Él me dijo Que venga acá Ah, bueno Estamos comprando O sea, qué Bueno Y el tipo No usa en máquina Viste Esa es la máquina Que hace El ruidito ese O sea Es ilegal Usar acá Entonces Con el cerrucho ¿Viste? Claro Entonces yo cuando le digo No, bueno Quiero un pedazo así Entonces empieza Sí, sí Tranquilo Claro Empieza Yo digo Hermano Pero así Voy a estar una hora Esperándote Y me dice No, no Que no puedo usar Increíble Bueno Entonces nada Vino otro ayudante Y le empezaron Bueno, ahí Cosa que Lo cortaban Igual ellos Lo cortaban Medio mal Al revés Viste La costilla Medio rara Claro Entonces yo un día Fui con mi viejo Que mi viejo Laburó O sea Trabajó En una carrería Y conoce Todo el tema Entonces le digo A mi viejo Vamos Y me dice Bueno, vamos Le digo Vamos Y así le explicás vos Cómo es Llega mi viejo Todo Y cuando llega El tipo le dice No, vos Mi viejo le empezó Nosotros hicimos El primer año Mi viejo le empezó Eh, viste No sé Así Hablar En español Pero Pero El chabón No le entendía nada Viste Le decía No No sé qué Viste Y Rubén Y Rubén Rubén Un amigo Que Bueno El que trabaja Acá conmigo Le empezó a decir Eh, no Qué bueno Qué tal Qué tal Y el tipo Le dice No, no No sé qué Entonces mi viejo Dice A ver Tenés la vaca Tenés Tipo Le decía Tenés la vaca Acá Y le dice Sí, sí, sí Está ahí colgada Ok Mi viejo le dice Bueno, puedo entrar Y entró Lo deja entrar Y la ve ahí Viste, colgada Y ahí mi viejo empezó Ey, vení Y le empezó a decir Así Tac Le empezó a enseñar A cortar Toqueturas Genial El tipo Bien, bien Cosa que El matambre Lo tiraba No El tipo Claro El tipo tiraba O sea, cuando cortaba Tiraba el matambre Tiraba la entraña No No Esperá Mi viejo cuando Cuando empezó a tirar la entraña Mi viejo lo mira y le hace No, 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 no No, dice Le hacían No Los más ricos Viste, yo Y claro Mi viejo Le digo Y el tipo dice No, pero que Tipo, acá se tira Viste Y mi viejo le decía No, no, no Lo hizo sacar Del tacho de basura Donde lo había tirado Le dijo No, no Esto acá Dámelo Tac Y el tipo Qué raro El matambre Le dijo Está hambre No sé qué Le empezó a decir El tipo Después Empezó a vender Ya ponía en la carnicería Ponía matambre A la pizza Ponía entraña Viste Ahí de muestra Y nada Le fuimos enseñando Y ahora Ya igual más o menos Entiende Entonces ahora ya Por ejemplo Yo lo que hago Pido un pedacito Del costillar entero Viste Entonces mucho mejor Pero no Pero fue un show Al principio Claro Acá No entienden mucho Con el tema Cuando vayamos Cuando vayamos Comemos un gran asado Muchachos Ya está Ya pasó por la experiencia Ya está Estamos bien Y nada Le compraba Al tipo Estaba feliz ¿Y cuántas horas pasás Del día Jugando A esto? ¿Mucho? ¿Al FIFA? Uf Y empecé Empecé cuando empezó O sea la cuarentena Porque jugaba Pero no Estaba jugando mucho Por ahí Antes jugaba mucho Al Fortnite Pero porque Jugaba mi hijo Y O sea Mi hijo fue El que me dijo De bajar el juego Pero no le cazaba La onda Pero yo para jugar Con él Viste Bueno Jugábamos Y no jugaba mucho Al FIFA Pero después Cuando fue el torneo Este De Que organizó Pablo Dybala Y el Peque Ahí empecé a jugar Mucho más Tipo Ya encerrado Y ya me empecé a meter Y después bueno Salió con el tema Esta de la cámara Salió con el Twitch Y ya No paré Viste Increíble Y bueno Una palabrita Para Darly González A pesar de la derrota Es el estreno De Paraguay en los Esports ¿Cómo lo viste? No, no Bien Al principio Claro Lo que te contaba Medio raro Pero no Bueno Mandarle un abrazo Y claro Gracias Bueno Gracias Él que aceptó La invitación Para jugar conmigo Y Y nada Obviamente le mando Un gran abrazo Que fue un lindo partido Fue entretenido Divertido Así que Nada Espero que Que se haya divertido No sé Él y la gente Que lo estuvieron viendo Allá en Paraguay No sé Seguramente Seguramente fue así Fue un partido Muy entretenido Partido que nunca Estuvo definido Y que nos permitió Estar ahí Expectantes de algún error O algún gol En el último minuto No sé No sé cómo lo vieron Mis compañeros Sí No Yo te digo Estoy más cansado Que el Kun Cuando juega Estoy funcionando De los goles Y de las emociones Que vos La verdad que Dos hermosos partidos Sobre todo esto Que nos tuvo Expectantes hasta el final Que no estuvo nunca Definido Eso hace que Que sea mucho más Atractivo Sin duda Sin duda Nunca se supo bien Que iba a pasar Y me quedo con tu gesto Kun En el final Ganaste Pero una sensación Como de bronca Como no lo definía antes ¿Cómo no lo definía antes esto? Se me complicó Sí, no, no jugué No jugué bien ¿Viste? O sea Podía haber jugado un poco mejor Pero quizás Qué sé yo Por ahí Lo que pasa Seba sabe también de eso Ahora yo aprendí bastante Que cuanto más Nervioso Más te pones Que no te salen las cosas Peor te salen Entonces como que No me salían Y no me sigan saliendo Y entonces hacía Y hacía cosas Que no quería hacer Tipo había un pase Que no quería dar Y lo daba Y yo decía Pero soy boludo Si no quiero dar ese pase ¿Viste? Pero Pero no Pero bueno Después no sé si vieron Que En la que giro Conmigo En el segundo tiempo Pateo y la tiro A la luna Me calenté Y me pongo afuera Está Sí No, no Pero hiciste un colazo Sí, bueno Pero ahí Ahí era Liquidaba el partido O sea Gira y le pegó No sé Al piso Y la levantó La tiró de la tribuna Está lo Ojo Ojo A ver si Si Pep Estuvo viendo este partido Que ve que vos Cuando te sacás No tenés problema Quizás en algún momento Te saca Ojo con Con no trasladar eso O sea Porque sería No, no, no Igual 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 me Me saca Así que No hay problema O sea A los 70 80 minutos Siempre Ahora fue Pero bueno Lo que pasa es que Como hay tantos partidos Acá Entonces Viste Bueno Intenta También Sacarme Para 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 Otro partido Pero Yo lo fui entendiendo Pero viste Al principio Meio que Me calentaba Pero bueno Normal Todos quieren jugar Pero bueno Después Por un lado Él también Piensa en que Todos estemos bien Como para Para Los últimos Tres meses Y sobre todo Cuando estamos en octubre Final de Champions Me imagino Que a un entrenador Lo que le más le gusta Es que Que todos estén En condiciones Para ese partido Viste Exactamente Kun Yo tenía la duda Antes Cuando jugás En la concentración Que compartís mucho Con Leo Que algo decía Seba Quien estaba arriba Pero Me gustaría Lo ratifique vos Porque no le creas Seba ¿Gana más Leo O gana más vos Al FIFA 20? No Bueno El otro día Hablamos Pero Él es más Del pez El otro día Hice un en vivo Y él me vio Me estaba viendo Y me escribió Y todo La gente estaba loca Y nada Me dijo Boludo Te estoy viendo Me cago de risa Porque sos Tipo La gente No te conocía Y yo como te conozco Tipo Sos vos real Y le digo Pasa que juego Y me caliento Pero me dice Es que Es que claro La gente no te conocía Así Y yo que te conozco Y la gente A veces me pregunta Como diciendo ¿Será así? Y todo el mundo Dice Sí, sí Es así Hace igual Pero yo A veces me olvido La cámara Y claro Pero bueno Intento Normal Soy normal Intento que la gente Vea que Hago las cosas normales Auténtico Auténtico No hay dudas Me dijo Me dijo Igual Que estoy esperando Me dijo ¿Te imaginás Que hacemos un partido Los dos? Tipo Se hubo el loco Y yo le dije Y viste La gente te pide Le digo Hay que cerrar eso Hay que cerrar eso Sería muy lindo No, no hay dudas Que sos Como estado O sea Caretearla Durante tantas horas Y tantos días Es imposible Sin duda Tu mayor Tu mayor Cualidad Lo que ha encantado A la gente Virtúo Exactamente Es ser como sos Por eso Has trasladado La pantalla Y la gente está Enamorada De tus directos Sin duda No hay dudas De que No te conozco Personalmente Pero no tengo dudas Que sos así Me llegan mensajes Viste En Twitter O en cosas Que no leo mucho Pero me lo mandan Y ya están algunos Que tipo Enojados Porque no voy a ser Viste Más seguido Porque yo había dicho Que voy a bajar Y empezaron Que tipo Hasta mi hijo Me escribió ¿Qué? ¿No vas a ser más directo? Me dice Le digo Sí, sí Le digo Ah Le digo Que la gente Mis amigos Me están diciendo Tipo Tanto Y le digo No, tranquilo Le digo Esperá Vamos Vamos a esperar Le digo Todavía Falta Vamos a ver Yo te voy a decir algo Kun Mirá Seba puede presentarlo Vos sos Un rival Enfrente lo tenés Alío Yo relato Y Tucci comenta Así que Eso ya lo tenés cerrado Falta convencer a Messi Y nada más Exacto Lo que pasa es que Tiene que empezar a entrenar Porque él es del PES Viste Cuando vio Vio las cartas Ahí Las cartas De los números Empezó Eso es una mentira Aguante el PES Tipo Enrojado Y yo le dije Bueno Sí Y ahí le dije Se hace Se hace Ida en FIFA Volta en PES Sí, sí Y pero Es que Si voy al PES Ya Me va a costar otra vez Empezar a agarrar Otra vez la onda Ya Ya estoy con este Ya está Ya fue Ya está Y hoy le mandé mensaje Que lo compré Porque le compré el 99 Y me dijo Me compraste Me dice Le digo Sí, sí El puto Le mandé hoy Hablé Y le mandé Que le compré el 99 Y me dijo ¿Cómo hiciste? Dije No, vendía drogá Y te compré Le digo Porque drogá valía caro Porque es leyenda O sea Ícono es Y me dijo Ah Sí Mi hijo a veces juega Pero en el iPad Me dice De la química No entiendo mucho Bueno Nos quedamos de risa Ahora Con respecto Con respecto a lo que contabas recién Que Tucci te marcaba Que además de haber ganado el desafío No te fuiste conforme Porque sabés que no jugaste bien Que el equipo no anduvo bien Como técnico de estos futbolistas virtuales ¿No? ¿Les das descanso O los haces entrenar mañana? Ah Sí No, no Ahora vamos a darle Un poquito de descanso Ahora tienen que descansar las piernitas Por si hay otro amistoso Dentro No sé De cuánto ¿Viste? El loco El loco Pavi De repente Te tira ahí Hay un partido ¿Viste? Bueno Hay que estar atento Está muy bien Está muy bien Kunt Obviamente que Por la hora Me imagino Ya más relajado A comer algo ¿Hay tiempo para prender la parrilla? No, no Hoy Algo más rápido Hoy tranqui Y bueno Vamos a Están leyendo mensaje Ojo Atento No, no, no Era otra cosa Pero Era un mensaje Pero no Che Y Pará ¿Por dónde iba? Que me perdí No, no Digo Si hay tiempo para armar un asado Hoy pasa de largo No, no, no Ya está Aparte yo Creo que el jueves Hoy nos tienen que avisar No sé todavía Cuando tenemos que volver Pero Pero no Ya comí el otro día Hice Hice un Tenía un costillar ahí Chiquitito Que pedí Y lo hice Pero Ahora más Más tranqui Y Y nada Ya en una hora Seguro ya Empiezo a cenar Muy bien Muy bien Bueno Buen provecho entonces Dale Gracias Bueno Kun Muchísimas gracias Te felicitamos Venís Venís de menor a mayor Venís de salir segundo En el E-Nation Venís de salir campeón Ayer en el torneo De clubes pro de Llorente Hoy ganaste el desafío O sea Kun Sí, sí Estamos mejorando Bien, bien Soy yo Ahora soy yo Viste Ya de a poquito La gente se reía Que era malo Que era malo Dije Para Tengame paciencia Ya va a llegar lo bueno Mirá Y veo Y veo que estás A nada Muy próximo A llegar al millón De seguidores En Twitch Lo que es Un auténtico récord Sí, sí Porque Qué sé yo Veinte días Menos de un mes Arranqué Twitch Así que Si llevo un millón Menos de un mes Bastante bien Sí, sí Tremendo Tremendo Algo que me dio el partido El que te anduvo bien Fue Otamendi Pesela también Los dos centrales Se movieron bastante bien Pero Nico te rindió Sí, los dos bien Salvo Nico Que se la metió ahí En contra Bueno, sí Está bien Pero In extremis Pero bueno Nada, bien, bien Lo único que Claro que Por ahí cuando la tiran larga Juego más con el Con el cuerpo Viste Porque claro Los dos Más a 85 No son tan rápidos Pero Pero nada Bien, bien Se la bancaron bien Bien Después puse a Montiel Bastante bien Porque en el anterior No estaba creo Me parece Ah, puede ser Sí, yo le comenté a los chicos Que ponían esas paredes de cuatro No estaba No estaba Pero cuando vi la gente Que empezó a poner Montiel, Montiel, Montiel Montiel Dije A ver Y claro Y tenía Parecido el ritmo Tenía 79 con 80 paredes Dije listo Lo pongo Y encima tenía más defensa Montiel Que paredes Y entonces lo puse Pero Claro, claro Y lo metí a paredes en el medio Y ya más o menos Ahí está Pero bien Bastante bien No había No había visto eso Pero si la gente Gracias a la gente Porque la gente me ayudó un montón Excelente Excelente Y lo de Lucas Ocampo Fue en los dos partidos Salió Kun Metiste A Luquitas Y bueno No lo pasaste a Messi también A jugar atrás Sí, sí, sí Ocampo bien Porque lo pongo alto Y rápido Y también En el saque del arco Lo buscaba él Viste Claro Que salte Pero bueno Bien Poco a poco Viste Voy jugando ahí Ojo al tejo ¿No? Como ese va Ojo al tejo Yo no sé por qué Yo no sé por qué No quiero decir Que te vas a aprovechar De tus compañeros Pero yo veo la próxima convocatoria Tipo Vas a pispiar Quién tiene la play Che, jugamos No sé si antes Lo ibas a hacer Pero ahora con confianza Vas a encarar a alguno Como Che, jugame ahora Y ahora Y ahora ya Yo ya espero ¿Viste? ¿Querés jugar? Claro Ahora me toca Hacer lo importante ¿Viste? Antes yo Che, querés jugar Querés jugar Y por ahí alguno No quería jugar conmigo Porque sabía que era malo Bueno Ahora dejame Que yo Estén tranquilos ¿Querés jugar? Y no sé La voy a pensar ¿Viste? Tirales Hagan un triangular Entre ustedes Le juego al ganador Tirales Claro No Ustedes pueden ahí Entrenen Y después juegan conmigo Corta la boya Te vongamos Te vongamos Te vongamos Vayan despidiendo el Kun, chicos Bueno Hay que descansar La gente que está siguiendo esto Por Twitch Va a decir No, no seas agreta Tuchi Pero el Kun tiene que descansar Ya se desgaste También en FIFA 20 Entiéndanlo Tiene que descansar No, bueno Ahora corto Bueno, me dejo ahí poco Voy a comer Estoy un rato ahí Que está Mi dovia acá Vamos a comer un rato Total Cumpleaños de mi vieja Que ahora la voy a llamar Estuvimos hablando igual Felicidades Y nada Voy a hablar un rato Por FaceTime Con mi vieja Y después Después, bueno Hago un ratito más De en vivo Que por ahora tengo Hasta que no me digan Cuando tengo que volver Por ahora Sigo aprovechando Un poquito Muy bien Muy bien Disfrutalo Kun Bueno, dale Te hacen muy bien Dale Bueno Gracias por la buena onda Y nada Todo lo mejor Dale Abrazo Chao chicos Chao Abrazo Un buen querido Chao 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 Bueno Bueno gente Les dejé Les dejé Les dejé La entrevista ¿Viste? Bien Che ¿Vieron el video de No sé Ayer Viste que fue el Club Pro Cuando Hay una Hay una toma Que recortaron De video De mis amigos Boludeando mal Saliendo en todo lado No sé si lo vieron O sea Lo vi 10 veces Me sigo Me ando de risa Mal Pero mal 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 Que risa Se lo voy a recomendar Que lo vean Y es muy divertido Muy divertido Bueno gente Voy Dejo un ratito Voy a llamar a mi vieja Para hablar un rato Que es el cumpleaños Cumple 50 Así que Es El cumpleaños De mi vieja Así que se puso a llorar Que le mandó un regalo Con Sofi Mi novia Y le mandamos un regalo Y estaba Estaba emocionada Así que Nos vemos en un rato Y pórtense bien Porque si no Mirá que ¿Cuál es? ¿Cuál es esta? Ojo al tejo ¿Eh? Dale Chau perritos Nos vemos Chau gente